Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total, menos de una semana para el arranque de esta temporada 2020, por fin después de mucho tiempo de espera y tenemos una temporada por delante muy singular y muy extraña, no sabemos ahora mismo que va a pasar después de las 8 primeras carreras porque no tenemos un calendario confirmado como tal, tenemos las 8 citas que ahí tenéis en pantalla, 8 carreras europeas finaliza en Italia a principios de septiembre pero a partir de ahí de momento no hay ninguna confirmación pero podemos tenerlas pronto, vamos a hablar en este vídeo que va a pasar a partir de ahí o que puede pasar a partir de ahí Tomodran Sport ha recabado bastante información y vamos a actualizar como está ahora mismo la situación de cada uno de los circuitos y es que se debería anunciar cosas ya a partir de principios de esta semana e incluso antes del comienzo del Gran Premio de Austria quieren dejar el calendario más o menos arreglado, un calendario provisional porque como ya todos sabéis lo que nos está sucediendo no es del todo seguro nada Según Automodran Sport vamos a comenzar por la que parece la más probable y es la siguiente de Italia no quieren dar el salto ya a otro continente, quieren continuar en Europa al menos un poquito más para poder dejar tiempo a que la situación se estabilice y van a hacer una carrera en Mugello estamos de enhorabuena porque a mí me gusta muchísimo ese circuito, me encanta, seguro que a muchos de vosotros también tenéis mucha curiosidad de ver una carrera en ese trazado un Gran Premio que se llamaría porque ya tendríamos dos grandes premios en Italia el Gran Premio de la Toscana además serían dos grandes premios de manera consecutiva en Italia porque sería justamente detrás del Gran Premio de Italia tendríamos Gran Premio de Italia en Monza y luego tendríamos el Gran Premio de la Toscana en Mugello que sería el día 13 de septiembre entonces en cuanto a logística y tal no sería un gran desembolso para los equipos serían dos carreras en un mismo territorio lo que facilitaría muchísimo las cosas y además coincidiría con el Gran Premio número 1000 para la escudería Ferrari lo que haría todo un poquito más redondo que la escudería Ferrari pueda celebrar sus mil grandes premios en un circuito como Mugello, aunque no sabemos si ese circuito les va a ir bien o mal a las características de su SF1000 porque no lo hemos visto todavía en un Gran Premio oficial ya lo veremos, pero esto parece que ya está arreglado, que ya está confirmado ahora falta el anuncio oficial que supuestamente dicen que podría hacerse el lunes puede hacerse al principio de esta semana después del Gran Premio de la Toscana ya tendríamos más incertidumbres se está hablando que las dos carreras, no sé si os acordáis que hace poco comentamos que estaban hablando con Rusia, con los organizadores del Gran Premio de Rusia para intentar hacer un doble Gran Premio ahí, que si nos da algo al escuchar eso pero parece que finalmente esto ha sido rechazado y por la situación complicada que se está dando en Rusia no está incluso confirmada la presencia de Rusia en este calendario de no ser así, de no estar Rusia, entraría Hockenheim, entraría el Gran Premio de Alemania en su lugar aunque también el Gran Premio de Alemania está ahí en la recámara por si hay algún circuito que otro que se caiga el circuito de emergencia, el circuito Comodín no es más el circuito Comodín, el de Hockenheim, lo queremos ver también en este calendario y es muy probable que se dé finalmente esta situación después de esas dudas que hay con el Gran Premio de Rusia tendríamos otro que parece bastante confirmado y es el Gran Premio de Portugal sería la Fórmula 1 volvería a Portugal con un Gran Premio oficial en Portimao sería el día 4 de octubre es curioso, es muy curioso y es tiempo no de hacer experimentos pero por ejemplo para probar circuitos que pueden ser más seguros e incluso te pueden aportar más espectáculo que algunos que están por el calendario pues mira, eso sí que no lo veo nada mal tras ese 4 de octubre podría venir Imola pero parece que la opción de Imola se desvanece cada vez más y es que no solamente hay un impedimento territorial porque ya hay dos carreras en esa zona de territorio y sería excesivo el meter tres carreras aunque bueno, con la situación que estamos tampoco si tiene que dar se dará o sea, tampoco creo que sea algo súper definitorio pero lo que sí que lo es es que han encontrado ciertas irregularidades en el circuito que no han convencido del todo a la FIA lo han estado inspeccionando y no están muy convencidos con el diseño de la salida del pitlane y este sería el mayor impedimento para que se celebre ese gran premio en Imola su vuelta tendría que esperar un poquito más nos encontramos con más seguridades después de esto y es que además son muy buenas noticias porque son dos circuitos que han estado así así el primero sobre todo porque ha tenido que ser reprogramado y ahí entran más dificultades en juego es un circuito semiurbano además y es el circuito de Gilles BNF el gran premio de Canadá a intención de sus promotores también de Canadá también de Liberty Media en reprogramar el circuito el gran premio a mediados finales de octubre además haciendo doblete con el gran premio de los Estados Unidos que vuelve a cobrar vida y vamos a vivir como una especie de gira americana no sé si os acordáis hace unos 15 años que vivíamos a mitad de temporada esa gira americana con Canadá con Estados Unidos una semana detrás de otro y vamos a vivir algo similar en esta temporada parece ser a mediados finales de octubre luego y lamentándolo mucho no hay muy buenas noticias para el gran premio de México y para el gran premio de Brasil yo sé que muchos de vosotros lo estáis esperando como agua de mayo aún así si se disputaran pues tiene pinta de que iba a ser también a puerta cerrada pero es importante siempre que estén en el calendario aunque bueno el año que viene continuarían si finalmente no se dieran porque hay bastantes dudas y es que el gran premio de México por la situación que se está viviendo que se está recrudeciendo en estos últimos días también exactamente igual en el caso de Brasil más grave todavía porque la situación en Brasil está más descontrolada aún harían tambalear estos dos circuitos en el calendario va a depender mucho porque es posible que Liberty Media vaya anunciando por tramos a lo mejor anuncia otras cinco carreras después otras tal y no lo haga del todo completo en un momento concreto entonces pues dependiendo de cómo vaya avanzando la situación pues así lo decidirán porque claro hay que tener en cuenta también que el gran premio de México está situado en mitad de México en mitad de la ciudad y claro pues eso dificultaría aún más las cosas para intentar hacer esta burbuja que está empleando la fórmula 1 que va a emplear a partir de la primera carrera del campeonato hasta que todo esto termine que lamentablemente parece que nos quedan unos cuantos meses de convivencia vamos a ver cómo va avanzando pero el gran premio de México y el gran premio de Brasil en serio peligro después de estos dos ya entraríamos en la zona final en la parte final del campeonato y tendríamos el gran premio de China después de todo lo que ha sucedido el gran premio de China sería reprogramado en la parte final del campeonato y se está especulando dependiendo de las carreras que se puedan salvar de cómo esté el calendario configurado finalmente de una o de dos carreras lo que es prácticamente seguro es las tres últimas citas que serán dos en Bahrain además en dos trazados diferentes en dos configuraciones de trazado diferentes una bastante más rápida que la otra que ya hablaremos de ello en un vídeo pero bueno esto mola si son dos carreras en un mismo circuito que al menos se intente hacer un poquito diferente en la parte final del campeonato también para así dar igualdad de condiciones a todo el mundo ya que si es el mismo trazado exactamente pues se desvirtúa un poquito porque cada circuito es un mundo para cada monoplaza tendríamos dos carreras en Bahrain y luego pasaríamos a la última cita del año que sería en Abu Dhabi esto no cambiaría y así así estaría el calendario a día de hoy hay algunas en las que hay más certezas hay otras en las que hay más dudas pero parece que el calendario va tomando forma que los circuitos que se nombran son muy recurrentes son prácticamente los mismos casi día tras día podríamos tener esas comparaciones de Portimao de Mugello vamos a ver Imola de Hockenheim circuitos que están en duda por la situación que estamos viviendo y lo positivo y lo mejor lo que más me gusta de todo esto es que vamos a vivir pase lo que pase un calendario de bastante calidad son circuitos muy bonitos son circuitos que nos pueden dar muchísimo espectáculo que van a aportar a la Fórmula 1 y creo que es la mejor noticia creo que es la mejor noticia de todas es una pena que se caigan diferentes carreras y otras que todavía están por caerse pero lo más positivo de todo es que Liberty Media se ha elaborado un plan super exhaustivo y tenemos suplentes tenemos circuitos suplentes de mucha de muchísima calidad incluso algunos que podrías decir ostras que prefiero este circuito incluso que el que se ha caído pero bueno pero bueno así están las negociaciones para el calendario en este momento mucha incertidumbre y mucha intensidad tiene pinta que van a ser las dos palabras de este calendario 2020 pasamos a hablar de Williams que nos habla de la situación que están viviendo en una entrevista para Autocar y además hay muy buenas noticias porque lo que nos transmite es muchísimo optimismo de ese proceso de venta que están viviendo hay mucha preocupación por Williams pero tienen buenas expectativas en ese proceso de venta y además también en el comienzo de esta temporada en el que esperan tener bastante mejor rendimiento que el año pasado como ya nos dio esa sensación en los test de pretemporada al habla Claire Williams nuestro deseo primordial es encontrar el mejor resultado para el equipo si eso significa una venta completa está bien si significa la venta de una mayoría como un camino hacia una venta completa que así sea o si eso significa que alguien quiere venir y trabajar junto a nosotros eso es fantástico probablemente podríamos juntar los fondos para seguir adelante pero lo hemos estado haciendo durante demasiado tiempo es tiempo de cambiar empezamos a hablar de la necesidad de inversores de inversiones nuevas el año pasado antes de que todo esto sucediera decidimos que si íbamos a poner nuestro puesto en juego necesitábamos un apoyo más allá de lo que podíamos recaudar del fondo de premios de los resultados o del patrocinio hasta ahora ser independiente no tenía mucho sentido pero creemos y afortunadamente también los nuevos administradores que hacer tu propio diseño e ingeniería no debería ser una desventaja competir contra Haas y Alfa Romeo este año sería un buen comienzo bueno esto son muy buenas noticias el decir que quieren competir contra Haas y Alfa Romeo a pesar de que no sea un Mercedes o un Ferrari obviamente pues son buenas noticias después de lo que sucedió el año pasado y estar a un segundo y medio de media de estos así que ojalá ojalá que sea así en el gran premio de Australia en los tres de temporada nos dio muy buenas impresiones muchísimo mejores que las del año pasado sin duda nos habla de ese proceso de 20 y lo que se ha vivido en Williams en estos últimos meses ya habla de que todo esto que está sucediendo ahora y que se está haciendo efectivo ahora ya lo llevan hablando desde el año pasado ya ellos estaban convencidos de que necesitaban inversión externa hablando de que ellos podían haber continuado como han estado hasta ahora como han estado en estos dos últimos años intentando recabar dinero de aquí de allá de pilotos de pago de vamos a poner 80 reservas para que nos den más de los patrocinadores de los premios de la clasificación un poquito menos porque han quedado últimos pero que podrían haber continuado así pero cree que lo mejor para el equipo es hacer algo diferente que es momento es hora de cambiar por el bien de Williams no le importa lo que tenga que ser que sea pero que sea lo mejor para Williams si tienen que vender la escudería entera la venderán si tienen que vender una parte pequeña del accionador la venderán si el inversor que entra quieren trabajar con ellos conjuntamente y tal que no hay ningún problema se están jugando el puesto se están jugando todos se están jugando la escudería pero lo que hagan va a ser por el bien de Williams esto se hace básicamente por ello y para esta nueva era que entra de la Fórmula 1 dice que ha sido un poco complicado el ser un equipo independiente en estos últimos años sobre todo con el presupuesto que han tenido pero en los siguientes si que puede ser algo incluso que juegue a favor porque vamos a tener una Fórmula 1 un poquito más encorsetada con unos límites presupuestarios y el innovar y el hacer tu propio trabajo de una forma distinta te puede dar mucho te puede dar mucho y eso piensan desde Williams además no habla abiertamente sobre esto pero también le han preguntado desde Autocar en esta entrevista acerca de ese proceso concretamente de ese proceso de venta que como va si hay algún inversor ya interesante y no ha querido hablar mucho sobre ello pero lo que ha dicho es que está textualmente impresionada con la calidad de los inversores no ha dicho nombres no se sabe nada no hay ni siquiera rumores pero esto son muy buenas noticias si es verdad que hay una calidad de inversores muy grande que quieren invertir dentro de la marca pueden darle a un futuro a Williams que es el que merece ya son muchos años de sufrimiento y con estas cosas que no hacen honor al nombre de Williams que es uno de los más grandes de la historia de la Fórmula 1 deseando conocer esos inversores es una muy buena noticia para Williams es un poco lo que ya sucedió con Force India de una manera diferente llegó inversión externa ha cambiado de nombre sigue siendo la misma estructura esperemos que aquí no cambie el nombre Williams es un hombre con mucho bagaje podemos vivir algo similar que cambie la situación de una forma descomunal de una escudería que está sufriendo por mantenerse en la pista a una escudería que pueda aspirar a todo porque talento ahí dentro hay de sobra lo único que hace falta son recursos muchos recursos que no han tenido últimamente dejadme en los comentarios que opináis acerca del calendario de la situación de Williams mucho optimismo por ese futuro por esa inversión externa que va a llegar en estos próximos meses y aparte también por este comienzo de temporada que pinta bastante mejor Fórmula 1 2020 está a punto de salir a la venda en Instangaming lo tienes al mejor precio tenéis el link en la descripción echadle un vistazo tenéis el Fórmula 1 tenéis infinidad de juegos más y además apoyéis el canal dejadme en los comentarios que opináis suscribiros dejadme un like y nos vemos en un próximo video chicos hasta luego ¡Gracias!